Darnos estos minutitos. Cuando una elección que se vuelve a repetir después de ocho años, digo, un balotage, que es raro, ¿no? Porque estamos como... Si bien ya nos ha tocado pasar por este momento, pero que tal vez muchos electores no tienen la figura que querían elegir, entonces tienen que repensar, optar por alguien. Sí, sí, claro. Bueno, primero buen día para todos. Hoy es un día importante, es un día de la democracia. Cada día que hay elecciones es un día importante. Poder tener todos los argentinos el derecho a votar no es una cuestión menor. Más allá de los desencantos que podamos tener o que la gente pueda tener con la política, con los políticos, que es fundada, que tienen razón. Pero ese derecho de poder elegir es un derecho único, irrenunciable, donde todos valemos por igual, el que más tiene, el que menos tiene. Tiene todo, la verdad, un voto vale todo por igual. Y bueno, y la democracia es esto. Quedaron dos candidatos para la instancia final, para el balotage. Y bueno, y hoy venimos a elegir, seguramente para quienes hemos votado a la candidata junto para el cambio. Bueno, es difícil, pero acá estamos. Es difícil, digo, elegir entre uno u otro, pero acá estamos para cumplir con nuestro deber cívico y poder cumplir con la democracia. Bueno, ustedes, desde el minuto uno de aquel 22 de octubre, instaron a que el sanjuanino, en este caso, fuese a votar. Que lo han dicho a lo largo de todo esto, hasta el viernes pasado, que había veda, han siempre hablado de, bueno, hay que ir a votar igual, vayan a votar. Por supuesto, por supuesto. Por supuesto, estas son las reglas de la democracia. Como decía usted recién, después de ocho años, del 2015, donde hubo balotage entre Macri y Scioli, en aquella oportunidad. Bueno, hoy nuevamente hay balotage. Tenemos que votar, tenemos que ejercer ese derecho. Es un derecho que los argentinos no siempre lo hemos tenido. En este año estamos cumpliendo 40 años ininterrumpida de democracia. Pero no siempre lo hemos tenido y no todos los países del mundo lo tienen. Entonces, nosotros tenemos esa gran posibilidad de poder votar. Esperemos que sea un día tranquilo, que se desarrolle todo con absoluta normalidad. Fabián, lo saco del día. Nos vamos a, justamente, la política sanjuanina. ¿Nombres después de este domingo seguirán? Digo, ya dio los primeros cinco ministros, Marcelo Rego, que está más cerca de él, lógicamente. ¿Se vienen otros nuevos nombres, otros nuevos ministerios? Marcelo está trabajando en eso. Seguramente, antes del 10 de diciembre lo va a anunciar. No sabría decirle cuándo. Es una pregunta más para Marcelo que para mí. Pero sé, porque estoy cerca de él, que está trabajando en eso. Y seguramente, cuando él lo crea conveniente, va a ir anunciando algunos ministros más. ¿Cómo va la transición con la legislatura? Con Roberto, bien. Con Roberto Gatoni, el vicegobernador, bien, bien. Bueno, ahí quedan una o dos sesiones, ya para terminar las sesiones ordinarias. El 23 de noviembre entiendo que hay sesión. Y creería, por lo que me dijo el vicegobernador Gatoni, que el 30 también habría. Bueno, ya estamos encaminados a encarar la recta final de estos últimos 20 días. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes.